Sobre el tema, desde mi perspectiva, lo que serían los aspectos medulares de lo que hay que tener en consideración a la hora de pensar en comunicación política. Hay muchas otras cosas más, muchas otras áreas, pero me voy a tratar de concentrar en lo que es sustantivo. Y lo que sí les iba a pedir, a diferencia de otras oportunidades en que he estado acá, es que más bien hagamos como una especie de tarea. Va a ir pensando, entiendo que obviamente no solamente hay personas acá de Costa Rica, hay de otros países, y entonces necesito que con cada uno de los diferentes países, además del caso costarricense, vayan viendo los conceptos que voy presentando, a pensar en sus propias realidades, qué es lo que ha sucedido desde la propuesta política, especialmente desde la propuesta político-electoral, con respecto a la juventud. ¿Ok? Entonces, a cada caso, conforme vamos avanzando, yo les voy diciendo qué van haciendo o qué van pensando para tener una discusión hacia el final. Más que hacer esto en una charla, me gustaría también tener interacción y que más bien ustedes nos cuenten de sus realidades. ¿Ok? La idea es conversar, como les decía, sobre el tema de comunicación política. Cuando uno habla de comunicación política, generalmente, uno dice qué es lo que hace, pero les voy a decir qué es lo que no hacemos los que trabajamos en comunicación política. ¿No hacemos magia? ¿Ok? Los candidatos mediocres, malos, corruptos, y igual siguen siendo malos, corruptos y demás, entonces no hacemos magia, no los transformamos en santos. Mucha gente cree que uno trabaja con un candidato o candidata, con un partido y demás, y tiene que hacer la lógica de volverlo potable para la población. Si uno trabaja en comunicación política y tiene apego a valores democráticos, no debería trabajar para esta gente, no debería transformarlos en eso que no son. Entonces no se trata de magia, se trata simplemente de ser realista. ¿Ok? La comunicación política no es, en ningún sentido, expiar las culpas de nadie. Uno no está para eso. Entonces, comunicación política es, con apego a valores democráticos, precisamente tener la disposición de ocupar herramientas de comunicación para alcanzar los intereses de aquellas personas que precisamente van a trabajar en función de las necesidades sociales. No al contrario. ¿Ok? Pero bueno, hablemos técnicamente de qué es comunicación política. Generalmente comunicación política es una de las áreas, es un área, pero no significa que sea un área aislada del resto de lo que podríamos llamar gerencia de campaña. Una gerencia de campaña se establece para una organización, para una empresa, para un político, para un partido, y generalmente tiene tres áreas, no necesariamente solo tres áreas, pero tiene tres áreas esenciales. La parte de la administración, que es la que se encarga de toda la administración de los recursos humanos, la parte de los dineros, el manejo de fondos, etcétera, etcétera, la recaudación de fondos y demás. Está la parte de la organización electoral, propiamente dicha, que es la que se encarga de tener capacitadas a las personas que van a ir a los centros de votación, la gente que hacen los mapeos o los censos de votantes, las personas que se encargan del transporte, la alimentación y toda esta otra parte, y están los que se encargan de la parte de comunicación. Acordémonos que en comunicación es igual que cuando ustedes tienen, por ejemplo, una situación de carácter, por ejemplo, contable, legal o administrativa. Y aquí hay que tenerlo muy claro. Claro, generalmente creen que, o se cree que, la comunicación está asociada solamente a la parte de la estrategia, ¿verdad? Ah, ese es el estrategia en comunicación, entonces todo el mundo le hace caso porque supuestamente establece las reglas de la estrategia y se supone que el candidato, el partido y los demás participantes en la campaña electoral siguen sus lineamientos, cual si a uno no le tocara también comunicar. Entonces, se encuentran ustedes, por ejemplo, y esto lo pongo ejemplo siempre, en el caso de las alcaldías o los municipios, cuando llega el alcalde y dice, necesito un estratega para que me haga la comunicación de la organización, y uno le hace la estrategia de comunicación de la municipalidad, y uno le dice, de primera instancia, usted sabía que usted tiene que capacitar sobre su comunicación, sobre sus acciones, a los empleados que trabajan para usted, desde el que barre la ciudad o la propia alcaldía, hasta el que se encuentra en el mayor nivel, porque ¿qué pasa? Yo siempre he dicho, el otro día me pasó a mí, eso es un caso real, pasa una persona que está barriendo la calle, y yo llego y le pregunto, ¿y cómo es el alcalde de aquí? No, pues no sirve para nada, es un corrupto, ese tipo es una cochinada, ojalá nunca hubiera llegado. Si eso me dice la persona con la cual trabaja él todos los días, yo que ni siquiera conozco al alcalde, que no lo veo, que no sé qué hace, de que voy a pensar del tipo, o sea, este es el comunicador número uno que tiene el alcalde, y si esa persona no está convencida de su propio alcalde o alcaldesa, no le podemos pedir peras al olmo, ¿ok? Uno tiene que hacer comunicación pensando en que todo comunica, no solamente lo que haga el alcalde, lo que hagan sus empleados, lo que hagan sus empleadas, cuando uno dice que un alcalde es corrupto, eso generalmente tiene que ver también con la estructura de una alcaldía, cuando uno dice que una persona es corrupta, un partido político, uno también pensa que lo hace todo el partido, ¿cierto? O al contrario, cuando uno piensa que se están haciendo bien las cosas, no solamente las hace el alcalde, las hacen bien todas las y todos los funcionarios que participan en una alcaldía, en una organización, en una empresa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque eso funciona así, todo comunica, todo comunica, uno no puede pensar que la comunicación es solamente un tema de carácter discursivo, también tiene que ver con la presentación, también tiene que ver con las acciones, todo lo que uno hace comunica, ¿ok? Yo no puedo decirles a ustedes, qué sé yo, como alcalde o alcaldesa, como diputado, como diputada, como presidente, presidenta, como gerente de una empresa, que todo marcha bien cuando ustedes me ven correr para un lado o para otro, sacando chequeras, sacando las cosas, llevándome las computadoras para el carro, y uno dice, aquí no pasa algo bueno, ¿verdad? Aquí está sucediendo algo. Entonces, las acciones también comunican. Y eso es fundamental, porque nuestros políticos creen que es un tema de carácter discursivo, entonces le dicen a uno, mira, mira, poneme ahí algo en Facebook para salir de esta crisis. No, no sea tan imbécil, con Facebook usted no sale de una crisis, sale con acciones, sale con una serie de otros mecanismos, mediante los cuales uno apalanca una crisis resolviendo la crisis, y solventando los temas de información también, pero son cosas importantes. Todo comunica. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo vemos, cómo nos reunimos, qué hacemos, todo comunica. Decimos que es un eje transversal a la organización precisamente por eso, porque se trata de que la comunicación es un proceso mediante el cual, y lo junto con el tercer elemento, mediante el cual deberían de respetarse todos los lineamientos de comunicación. Al igual que uno en una organización, cuando va a un evento, por ejemplo, patrocinado por una organización, uno se encarga de recibir las facturas, de tener todo en orden, de documentar los viajes que ha hecho, lo que se comió, a dónde fue, etcétera, etcétera, para luego ir al departamento contable, decir, vea, eso fue lo que gasté, para que me lo rezarse, ¿no? Es una forma de que uno tiene una manera de transparencia, es igual en comunicación. O sea, no se trata, por ejemplo, de cuando uno llega y le dicen a uno, este, mira, el encargado de comunicación es fulanito o fulanita, entonces, pero yo voy a hacer tal cosa. No, no. Vaya donde fulanito y fulanita, que es el encargado de comunicación, y dígale qué es lo que usted tiene que hacer también para comunicar. Hay procedimientos para hacerlo. No puede salir por un lado, alguien diciendo una cosa, y otras personas haciendo, diciendo otras. Toda la organización tiene que estar al unísono, tiene que ser como una gran orquesta, en donde la misma melodía la tocan todos. Si no, se convierte en un desorden. Cosa que, por ejemplo, pasa en nuestros países, voy a poner el ejemplo costarricense, solamente de manera ilustrativa. Si el presidente de la república dice que hay que ser moderado, si el presidente de la república dice que hay que ser respetuoso, si dice que hay que ser tolerante, ¿qué hace un ministro de comunicación con una bolsa de aguacates parado frente a una empresa para decirle que como hay escasez de aguacates, él le ayuda? ¿Dónde está ahí la moderación, el respeto, la tolerancia? ¿Dónde está tomarse las cosas en serio? Tiene que comunicarlo bien. Entonces, no podemos separar, ah, es que una cosa es el ministro de comunicación y otra cosa el presidente. No. Todo comunica y todos deberían respetar el mismo canon de comportamiento en comunicación. No se trata de que unos hacen lo que les da la gana, mientras otros están apegados al guión de comunicación. No se vale. O todos cantamos la misma canción, o cada quien hace lo que hace, entonces se convierte en una charanga. Por eso es que tenemos generalmente gobiernos charanga, porque cada quien hace lo que le da la gana por sus partes. ¿Cierto? La comunicación tiene una virtud, y es que en momentos electorales, se convierte prácticamente en la vitrina esencial. Por eso dicen que es un momento privilegiado, no es el único, pero es un momento privilegiado durante las campañas electorales, en el que las prácticas para lograr el poder, que se tratan de traer adeptos o contrarrestar al opositor, muestran lo mejor de cada quien. Ojo, que la comunicación en términos democráticos, si estamos apegados a valores, la comunicación debería demostrar lo mejor de nosotros, no lo peor. Entonces, ahí las campañas sucias, las contra campañas, todo lo que son las campañas basadas en mentiras y demás, mostrarían lo mejor de nosotros. Si alguien hace campaña sucia, precisamente estaría mostrando lo mejor de sí. Entonces la gente, vamos a ver, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando hay partidos políticos que dicen, es que nuestros opositores nunca han sabido respetar la ética en el poder, y sabes, una mosca hablando de sanidad, porque ellos tampoco lo han hecho. Entonces no está demostrando lo mejor de nosotros, está mostrando lo peor de nosotros, que es que cuando no estamos en el poder, criticamos al otro. Porque está en el poder. Y así son casi todos los partidos políticos. Padecen del mismo mal, se ven al espejo, pero lo que hacen es criticar al que está en el poder. Porque claro, todo el mundo demanda al que está en el poder, no demanda al que está en el otro lado. Ejemplos típicos, son, en nuestros países, precisamente esos en los que, cuando se desgobierno, se tiene una postura, pero cuando se despartido, se tiene otra. Habiendo, comulgando casi siempre todos, de los mismos problemas. Ok. Resulta que la comunicación política no existe en el vacío. Uno no puede pensar en comunicación política, cual si lo encerraran, como si fuese un músico, ¿verdad? Le dicen, vaya, escríbame la letra de tal himno, vaya, escríbame la letra de tal canción. No se puede. O sea, en comunicación no funciona así. Tiene que haber objetivos. Si no hay objetivos, no estamos hablando de nada. Porque la comunicación no existe en el vacío. ¿A qué me refiero? Cuando un partido político llega al poder, tiene consigo, o llegó, se supone al poder, consigo, mediante objetivos de carácter político. Llevar un grupo determinado al poder, representar los intereses de tal o cual sector, hacer tales o cuales cambios, ¿cierto? Ponerles los que son casi que del manual del político mediocre. Trabajar por el país. Lograr la equidad en la distribución de la riqueza. Esos son los que tienen todo el mundo. No es porque no se logren, es porque generalmente todos lo hacen, entonces se vuelven casi que un discurso vacío. ¿Verdad? Pero, llegamos con objetivos políticos. La comunicación depende de estos objetivos políticos. La comunicación no existe en el vacío, la comunicación política es un instrumento que hace que esos objetivos políticos los podamos transformar en, precisamente, elementos para poder tener ese trasiego de comunicación, de información con los diferentes grupos. ¿Ok? Vamos a ver, se los pongo de la siguiente manera. Ya las compañeras y compañeros de Agenda Joven, que me han visto en años anteriores, me han visto utilizar este mismo recurso, así que me disculpo de previo, ante ellos por la insistencia. Pero es como una conquista amorosa. ¿Ok? El objetivo político es A, conquistar a la otra persona. Para, y uno decide, si es para una hora, para dos horas, para un par de semanas, o para toda la vida. ¿Verdad? Uno decide, ¿para qué la va a conquistar a esa persona? ¿No? Y depende del tiempo. Entonces, la comunicación que uno establezca, va a estar determinada por ese objetivo. Vamos a ver, si en una conquista amorosa, yo quiero a alguien, para toda mi vida, generalmente me voy a portar bien, le voy a demostrar cosas bonitas, amables, sinceras, que sean transparentes, que me pueda ver. No, porque son objetivos como de largo plazo. Así soy yo, lo llevo donde mis papás, la llevo donde mi familia, le demuestro incluso, qué cosas hago, le presento mis sueños a largo plazo, mire, yo quiero tener una carrera así, quiero trabajar allá, ¿cierto? Porque es un objetivo de largo plazo. Si yo a esa persona la quiero, para una hora, para pasar con ella una hora, le enseño el preservativo de la bolsa, le digo otras cosas, porque lo que quiero es algo rápido, no sé, me explico, es un tema de inmediateces. Entonces, bueno, no tan abrupto, estamos claros, ¿verdad? Ahí perdería, todas las medallas las perdería en ese mismo instante. Pero digo, uno tendría, digamos, más impaciencia, estaría más deseoso de hacer lo que hizo un político religioso aquí en Costa Rica, de acercarla más a la persona hacia cierto lugar donde pudiese abusar de ella, ¿verdad? Digo, o sea, los elementos de carácter comunicativo denotan, dejan ver, reflejan nuestros objetivos de carácter político, ¿cierto? Entonces, igual que en una conquista, los objetivos en comunicación, uno tiene que medirlos, si son de carácter estratégico de largo plazo, o si son de carácter táctico, para lograr victorias muy a corto plazo. ¿Ok? Para eso se hace acompañar de la comunicación política, pero también se hace acompañar de elementos de incidencia. La incidencia dentro del tema de la comunicación política es como un apartado más, pero es compañera de. Piensen ustedes, por ejemplo, en cada uno de sus países, escojan un candidato o candidata, al azar, cualquiera que se les venga a la mente, y traten de ver qué es lo que está comunicando esa persona y les voy a decir algo así como casi que bíblico, dime qué comunicas y te diré qué quieres. ¿Verdad? No era tan bueno el chiste, ok, pero más o menos anda por ahí. Escojan cualquier político y ustedes dicen, perfecto, vamos a ver, voy a poner un caso Tico, Otto, Álvarez de Santi, ¿verdad? Ok, Otto Guevara, el tema de los salarios, ya discutamos los salarios hoy, es un asunto de carácter táctico, ¿cierto? Porque tengo un presupuesto de la República que tengo que debatir dentro de los tres próximos meses, entonces lo que necesito es dinamitarlo ya para que ese presupuesto no crezca más de tanto, ¿cierto? Porque eso imposibilitaría el hecho de que tengamos que hablar, si logramos que el empleo público se contraiga, que no haya más contrataciones y por ende entonces el presupuesto de la República se contraiga, por lo tanto haremos que la necesidad de nuevos impuestos también sea menor y entonces los grupos económicos importantes a los que les van a poner los impuestos ya no van a estar en tanta alarma como estarían ahora, entonces don Otto Guevara lo tiene clarísimo, lo que tengo que lograr es hoy llevarme a la muchacha a la cama, ¿verdad? hoy ya en este momento estoy poniendo en términos de lo otro, no es un chiste, ¿ok? Porque el tema es lograr el objetivo lo más inmediatamente posible porque tengo un escenario a tres meses planteado donde tengo impuestos y presupuestos de la República, entonces el tema del empleo me resulta sustantivo y en ese mismo sentido están trabajando algunos medios de comunicación que ponen primeras planas respecto al empleo y ponen entonces se gana, no sé, más de un millón de colones el chofer tal se gana dos millones de colones y todo el mundo uy, qué bruto, lástima que no soy yo, pero uy, qué bruto, qué descaro, ¿verdad? Ok. Álvarez de Santi, otra estrategia, ¿verdad? Ese todo lo mide, todo lo dibuja y nunca llega a nada. Entonces, es el que todo lo planea, es el chavalo que le dice, madre, me gusta aquella chavala, pero entonces le da la vuelta, le anda por el otro lado y nunca la conquista, ¿verdad? Es el tipo que nunca le llega. Ok, son estrategias diferentes pero nuevamente denota cuáles son sus objetivos de carácter político, hacerse del poder pero entrando por la cocina, ¿verdad? Conquistar a la muchacha pero convenciendo a la suegra, ¿ok? Ese es otro estilo de hacer política y de tener incidencia política, que vean qué son, van de la mano. Y finalmente están las acciones de carácter directo, que también tienen que ver con el tema de comunicación política porque las acciones de carácter directo, huelgas, paros, marchas y demás, se ocupan como herramientas que también comunican. Los porteadores que tenemos en Costa Rica, que estuvieron hace poco, que ya se les desarmó el tema de las, por ejemplo, de las manifestaciones porque se echaron a la opinión pública encima, merced al pobre niño que murió, o niña que murió, por no ser traslado en ambulancia, por no ser traslado a tiempo, pero generalmente eso es lo que pasa, cuando hacemos acciones de carácter directo tenemos que tener muy controladas muchísimas otras variables, como los sindicatos, ¿verdad? cuando hacen una huelga tienen controladas muchas variables, empiezan a hacer los llamados a todos sus adherentes de manera tal que logren precisamente ese discurso conjunto y que así sea, que le consulten a el marchante número 4000 que va por la calle y le dicen, ¿por qué marcha? Por los neoliberales, por los neoliberales y echan el mismo discurso toda la vida porque efectivamente han venido con una misma replicando el mismo librillo de canciones, ¿verdad? pero es la misma historia, no los critico, lo que digo es que efectivamente se convierten en acciones de carácter, de acción inmediata, estas que son de acciones directas, precisamente en atención a esos objetivos políticos que están planteados desde hace años, al menos en Costa Rica, por lo menos desde hace 30 años, al menos en el sector sindical y en otros casos en menos proporción. Si pensamos en términos de comunicación política, todo esto debería estar y no tendría razón de ser si no es en función de valores democráticos, tolerancia, respeto, solidaridad, inclusión, o sea, eso es lo que tenemos que vigilar, que nuestra comunicación, que nuestros objetivos políticos estén en concordancia con esos elementos, de lo contrario no estamos hablando de comunicación política, estamos hablando de cualquier otra cosa, estamos hablando de marketing, que ahorita lo vemos en detalle, que no es que esté mal, solo que es otra técnica, aquí no entra el tema de carácter ético en el marketing, en la comunicación política, sí, esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque precisamente hacer comunicación política tiene que estar apegado al tema de valores, me explico un poquillo, resulta que en nuestros países generalmente, generalmente, o esencialmente, no siempre, pero por lo general, las discusiones tienden a remitir hacia la solución del modelo de país, tienden a estar vinculadas con la forma en que nuestros países están organizados, política, pero esencialmente, económicamente, para darle solución a los problemas de las poblaciones. Entonces, hoy en día, ejemplo, El Salvador, ejemplo, Nicaragua, ejemplo, Honduras, ejemplo, Guatemala, por ahí anda un poquito, digamos, Costa Rica, hoy viven una especie de guerra fría. Todo lo que uno diga va a estar casi que en uno o en otro bando. Los niveles medios, los niveles de centro, casi que son abandonados o son criticados por no estar precisamente en alguno de los dos lugares. ¿Cierto? Entonces, hay una disputa en nuestros países respecto a cómo deberíamos solucionar los problemas. Si con más mercado, o con más Estado. Si con más participación de los niveles políticos o con más participación de los sectores privados. Si con más crecimiento a partir de inversión pública o con más crecimiento a partir de inversión privada. Y ahí ustedes lo van viendo, prácticamente todo se soluciona a final ahí. Es como lo que llaman en el marxismo una última instancia. Está resuelto ahí, en esa última instancia. Podemos tener todas las discusiones que ustedes quieran, pero generalmente terminan teniendo resonancia en esos dos niveles. Entonces, es donde uno necesita que la comunicación política esté llevada a niveles de valores. Porque si uno se pone de un solo lado del espectro ideológico y uno dice todo lo que me huele a mercado es malo, está equivocado. No todo el mercado es malo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ok? Y si uno se pone del otro lado y dice todo lo que es Estado es malo, tampoco es cierto. También el Estado tiene cosas buenas, también el mercado tiene cosas buenas. ¿Cómo solucionamos ese equilibrio? ¿Cómo nos colocamos en ese centro? Se logra a través de diálogo, se logra a través de concertación, se logra a través de tolerancia y esos son valores democráticos y generalmente esos valores no están presentes en las discusiones. ¿Por qué? Porque de un lado dicen yo soy el que tengo la razón, usted comunista, infeliz, desgraciado, tira piedras, y se insultan durante las calles. Usted es compa, lo tengo de fan. Estoy jodiendo. Y del otro lado también están la gente que dice capitalistas, neoliberales, y no logramos nada porque es como que uno estuviera de un lado de la acera tirándole al otro y el otro estuviera del otro lado de la acera tirándole al otro y en el centro y las soluciones ¿quién dice que solo un lado tiene la razón? Si democráticamente lo que estamos acostumbrados es a que tenemos que negociar, a que tenemos que llevar esto a un proceso de concertación en donde evidentemente tiene que haber un pulso de carácter político porque no va a haber un equilibrio perfecto entre mercado y Estado, pero deberíamos lograr un equilibrio más o menos idóneo para resolver los problemas nacionales con una participación y otra. ¿Cierto? Entonces, eso nos lleva a tener valores de carácter democrático y en nuestra comunicación así debería ser. ¿Ok? Lo que pasa es que los valores nuevamente dependen de percepciones, dependen de esos significados o significaciones y de opiniones y todas estas son relativas. ¿Relativas a qué? A nuestras propias realidades. ¿Ok? Y además los valores están impregnados o están llevados por la otra dinámica que tiene que ver no con la parte simbólica sino con la parte actitudinal, con la parte comportamental, con nuestros hábitos. ¿Ok? Si tenemos, voy a poner el caso de una organización típica, la iglesia. Si tenemos una iglesia que tradicionalmente ha estado favoreciendo ciertos sectores de la población y lo vemos en sus actitudes, ¿por qué? Porque la iglesia llama a los sindicatos a que no se pronuncien en contra de tal cosa. La iglesia llama a que la familia se mantenga unida en contra del aborto terapéutico. La iglesia llama en contra de la aceptación de los matrimonios igualitarios. Entonces, tenemos a la iglesia de un lado, actuando de un lado, ¿mediante qué? Con significados y con una serie de percepciones que favorecen que necesariamente no están con apego a valores, que están con apego a una posición determinada. ¿Ok? Y entonces es cuando uno tiene que empezar a pensar, ¿Ok? Estoy de acuerdo con la iglesia por el valor que me está transmitiendo, por lo que está diciendo, por lo que está haciendo. Porque pueden resultar contradictorios. Porque la iglesia dice, no, el amor al prójimo nos dice que no importa qué es lo que la persona piense, crea, ¿no? El amor, Cristo enseñó el amor, enseñó el amor al prójimo, independientemente de esta persona y nos enseña, entonces viene la parábola del buen samaritano y otro montón de cosas más, lo cual está bien, no estoy diciendo que sea malo. Pero, por un lado nos dice la parábola del buen samaritano y por otro lado aparece crucificando, entre comillas, a las personas que no convulgan con su credo. Entonces uno dice, ¿so es la iglesia que me dice ame a mi prójimo? Por otro lado me dice, sí, ese prójimo es así o así. Esa es la letra pequeña. Esa es la letra pequeña, exactamente. Entonces, ¿está la iglesia realmente con apego a valores? ¿De tolerancia? ¿Al menos la católica? Bueno, ni que de algunas otras denominaciones. ¿Ok? Pero es el tema de comunicación. Y generalmente estamos acostumbrados, y aquí voy al otro espectro, si esto es en comunicación política en donde tiene que estar con apego a valores, démonos cuenta cómo desde el tema de marketing, y voy a hablar de marketing comercial para ver cómo tiene ejemplos en marketing político, cómo desde el punto de vista del marketing común y corriente, el comercial, no haya apego a valores. Vean este ejemplo excelente de una tienda por departamentos en Costa Rica que dice, ¿qué haría tu papá si le regalara un enfriador de vinos? ¿Qué les parece la oferta de un microondas gratis? Justo para dárselo a mamá. ¿Ha sido más machista? ¿Verdad? Papá lee el periódico, mamá más a la masa. ¿Se acuerdan de Paco y Lola? ¿Ok? Entonces, esto es marketing. Aquí el respeto al género, olvídenlo. Aquí la tolerancia, olvídenla. Esto es marketing, puro y duro. Papá, cómpreme una vinera y regálele una vez, quede bien de una vez con la oña, diría el sapo que escribió esto, diciendo, y llégale un microondas, ¿verdad? Porque ni siquiera, es de lo más rajado que uno pueda ver. ¿Ok? Otro ejemplillo de marketing que no tiene apego a valores. Dice Walmart México, justamente cuando en México el año pasado, a principios del año pasado, tiembla en Ciudad de México con 6.7 grados. Y hay noticias de que hay gente asustada, porque obviamente se acuerdan de que México ha temblado y ha temblado fuerte, de hecho los principales, los que atienden escombros a nivel mundial son formados en México. Esta gente que saca cuerpos y, ¿cómo se llama? Los topos, gracias. Son formados en México, son gente especializada en este tema. Pero no se le ocurre nada mejor al community manager de Walmart que cuando tiembla en México, ese mismo día, tres segundos después, dice, ahora sí pusimos a temblar a otras tiendas con nuestros precios. ¿Verdad? Ahora sí pusimos a temblar a los competidores de otras tiendas, a las otras tiendas con nuestros precios. O sea, la solidaridad con la hermana o el hermano que está sintiendo miedo por el temblor, olvídenlo. Lo mío es vender. ¿Verdad? Es el marketing puro. Entonces, evidentemente, le importa poco o nada temas de carácter de valores. O más bien, pueden ser dos cosas, o ausencia de valores o que estemos frente a otros valores. ¿Cierto? Perfecto. Esto es marketing, esto no es comunicación política. Pero en comunicación política también ha impregnado muchísimo marketing. Recientemente, tal vez en... No, tal vez no. De hecho, en las últimas campañas electorales, con excepción de Panamá y Costa Rica, ha habido muchísima presencia de comunicación política más que de marketing. En el caso panameño y en el caso costarricense hubo presencia más de marketing. Tan es así que uno de los, entre comillas, gurús de la comunicación en Costa Rica dijo y aceptó que vendió al presidente o al candidato en ese momento, presidente de la República, cual si se tratara de una Coca-Cola. Es genio. Otro que pone a temblar a todo el mundo con sus genialidades. Pero bueno, comunicación política tiene que ver con aspectos básicos y aquí sí es donde les voy a pedir que hagan la tarea. Porfa, escojan un candidato o candidata, cualquiera que ustedes quieran y vamos a hacerle los rayos X para ver de qué están hablando. La comunicación política tiene tres elementos sustantivos los cuales tienen que ir en orden, de alguna manera lógica y tienen que ser concatenados uno con otro. El primero de ellos es el elemento de carácter cognitivo. Uno tiene que tener en toda estrategia de comunicación elementos de carácter cognitivo y objetivos de carácter cognitivo. Una vez que a mí me dan un objetivo político yo tengo que transformar ese objetivo político a través de herramientas de comunicación que tengan elementos cognitivos. ¿A qué se refiere cognición, del conocimiento, de la información? Entonces, informar sobre tal cosa, educar sobre tales elementos, difundir tales o cuales acciones son necesarias en esta etapa para poder hacer que la comunicación sea efectiva. y en esta etapa está compuesta por dos elementos. A su vez, la primera tiene que ver con notoriedad, ganar relevancia o notoriedad respecto a lo que esté sucediendo y la segunda recordación. Les voy a poner un ejemplo utilizando nuevamente el tema de la conquista amorosa. Resulta que ustedes, imagínense que hay un baile o una fiesta o una situación en la que hay 50 jóvenes, 25 de un lado, 25 del otro, 25 mujeres, 25 hombres. O 50 mujeres y 50 hombres para hacerlo todavía más competitivo. ¿Verdad? Y ustedes dicen, hoy ligo, hoy sí salgo de campeón, hoy tengo novia, necesito porque ya demasiado forever alone. Voy para adelante. Entonces, resulta que me meto a la fiesta con los 50 muchachos y los 50 muchachos y ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Informar de mí, de que ahí llegué. No lo voy a hacer mal, porque si, por ejemplo, creo que sacándome los mocos voy a lograr algo, pues evidentemente nada va a pasar. Eso es en contrario. Entonces, tengo que hacer algo que sea favorable. ¿Cierto? Entonces, ganar notoriedad, que me vean, que sepan que existo. Hola, que la muchacha que me gusta. Empiezo primero a inspeccionar el campo. ¿Ok? Después de que detecto una víctima, hago que esa víctima se fije en mí, gano notoriedad. ¿Cierto? Entonces, los hombres tenemos muchísimas herramientas para hacernos notar. Yo siempre los echo al agua a mis congéneros de cuáles son esas herramientas. Pero les voy a contar dos que son muy sencillas. Una es un tipo un comportamiento de horda. Acuérdense que nosotros somos seres sociales y es un comportamiento de horda, de grupo. Entonces, los hombres, aunque no lo aceptemos, aunque se vea a veces mal visto, porque uno dice ¡Uy, qué madre más bonito! No, porque... A los hombres nos está vedado hacer eso. ¿No? En serio. O sea, si uno llega con otro madre y le dice ¡Madre, qué madre más guapo que el carajo! Automáticamente que le pase estejetas, ¿verdad? Y no, va jalando. Entonces, uno lo que hace es que psicológicamente detecta al mejor representante de su género y separa la par de él. Lo hacemos inconscientemente, aunque no, no en serio, muchachas, fíjense bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque claro, como uno es flaco, feo, entonces uno tiene que acercarse al madre más guapo para que las muchachas en su escaneo, que lo hacen en 15 nanosegundos, ¡Chí! Y saben, si uno está casado, si padece de alguna enfermedad, se le dice, ¡Chí! No, en serio, ¿ustedes no han visto? Típico, las mujeres escanean en 3 nanosegundos, es más, a mí me pasa, voy con mi esposa y mi esposa me dice, ¿viste a esa chavala? ¿Qué feo se le ve tal cosa? ¿Cuál? ¿Qué feo se le ve tal cosa? ¿Qué feo se le ve tal cosa? ¿Qué feo se le ve tal cosa? Porque claro, en 3 segundos, listo, el bolso, las marcas, todo, 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 ¿ok? Entonces, uno se para la par del mejor prospecto sin que uno lo reconozca, porque no va a decir, uy, voy a parar a la par de ese madre que está tan guapo, no, se para la par y es más, llega macho, llega jugando de guarila, ¿qué me dice madre? ¿Va todo? Ah, jugando de hombrón, porque tampoco que se le acerque un compa ahí, ¿qué hubo? Entonces, uno se le acerca el compa, las mujeres en su escaneo van a decir, jetas, 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 guapo, guapo, feo, 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 entonces, en eso que pasan, dicen, my guapo y ven al jetas que está ahí a la par, capeado, entonces, ¿cómo normalmente las mujeres atienden? No sé si ustedes se han dado cuenta, las mujeres dicen, sí, muy guapo, ¿verdad? Nos han vendido, y lo digo así, nos han vendido los cuentos de hadas, a todos, nos han vendido los cuentos de hadas, los hombres queremos ser los príncipes azules, y no llegamos, pero ni al que le limpia las pezoñas al caballo, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, otros somos buenos, ¿verdad? Pero, digamos, nos han vendido la historia del príncipe azul, entonces la mujer anda buscando el príncipe azul, ¿cierto? O por lo menos el stone, ¿verdad? Para llegarle, entonces, busca el príncipe azul, ¡pa! lo pesca, pero inmediatamente dice, no, las historias del príncipe azul son cuentos de hadas, sí, entonces empieza a decir, no, ese chaval, no, porque debe tener un montón de idiotas detrás de él, ¿verdad? además, entonces, a la par dicen, mira, ese flaquillo no está tan gachón, entonces uno se cae ahí, y ya, por lo menos tiene cara idiota, pasa, entonces, pasa, ¿ok? Esa es una técnica que tenemos, la otra técnica, no sé si ustedes lo han notado, y esta es la más burda que utilizamos los hombres, la más burda que utilizamos los hombres es ganar notoriedad a partir de elementos en los cuales somos o nos han educado socialmente para hacerlos de alguna manera, digamos, como tipo, tipo galán, tipo igual, como Sirano Bergerac, ¿verdad? entonces, por ejemplo, no sé, llega y le dice, qué bonito esa blusa azul, qué linda se te ve, mucho gusto, Gustavo, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? No, pues no se ría, ¿perdó? Selenia, ok, Selenia, listo, qué bonito, no, no, empezaste perdiendo, ok, pero eso, vamos a ver, después te digo qué pasa con aspectos de carácter personal, lo primero que uno tiene que hacer es detectar algo que ella normalmente, por ejemplo, la blusa, es una blusa no normal, no común, entonces uno le dice, qué bonita se te ve la blusa, chanchán, paró, y uno sigue por ahí, ok, se va, al rato regresa y si este maestro se levanta y va a pedir agua, yo le digo, ma, ¿cómo se llama la compañera que está a la par suya? me dice, Selenia, usted no tiene el número, ok, entonces llama, listo, a los días llamo a Selenia y le digo a Selenia, ¿cómo le va? le habla Gustavo, Selenia va a decir, ¿quién? de los 800 jetas que se me acercan normalmente, debe ser alguno, pero yo le digo, siempre se te ve bonita aquella blusa azul, es aquel idiota, ¿qué fue lo que hice? como la película, Inception, le dejé una idea y me fui, y lo hacemos, ese es un ejemplo, lo hacemos, no voy a delatar los completos, compas, así que tranquilos, lo hacemos con un montón de cosas más, hacemos Inception, dejamos ideas y después nos retiramos y después volvemos para recoger, para ver si hubo fruto con esas ideas, ¿ok? entonces, si Selenia dice, ay sí, hola, ¿cómo estás? ¿puedo volarte un ratito? Sí, claro, cayó, me sirvió, ok, listo, entonces, esa es una forma, pero ahí gané, ojo, notoriedad y recordación, porque le informé, es más, después yo puedo ocupar y decirle, quién soy, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta, le brindo información a la otra persona, y se hace de ambos lados, la mujer es para con los hombres y la mujer es para con las mujeres, no se preocupen mujeres, no las voy a delatar en esta, en los cursos pasados he dicho cuáles son las estrategias femeninas, pero no las voy a decir, de, jajajaja, una, contraria al hombre, la mujer no se acerca a la más bonita, ok, han visto la teoría de Robert Natch, la teoría de la competencia perfecta, Robert Natch, no, premio Nobel de Economía, el que sale en la película de Beautiful Mind, una mente brillante, ok, los hombres somos bien comportamiento de horda, entonces, cuando hay una mujer bonita, van todos, y hay una regla que dice, que si uno quiere salir con pareja, no vaya a la más bonita primero, porque ahí van a estar todos, entonces la mujer es muy hábil, normalmente es más inteligente que nosotros compas, reconozcámoslo, entonces las mujeres lo que hacen es que se separan de la más bonita, ¿por qué? porque saben que todo el jetero de la vida va a ir a dar con ella, todos los soplas, directo, entonces la mujer se separa, y los hombres andan, el que anda inteligentemente, ok, no va donde la más bonita, sino que dice, ok, aquella está sola, está más o menos, vamos a ver cómo pinta, entonces la mujer logra su objetivo, ¿por qué? porque se separa de la más bonita, porque la mujer es muy competitiva, a diferencia de los varones, en donde los hombres, no sé si ustedes han visto, dos hombres se pelean por una mujer, entonces tienen dos formas de solucionarlo, o se agarran a leñazos y se matan la vida, o, ¿más de qué? No, bájate la voz, pura vida, ¿plís? ¿serio? En cambio la mujer dice, estúpida esa, no le vuelvo a hablar en la vida, ¿verdad? Murió, hasta luego, la competencia llega hasta ahí, ¿ok? Ahora bien, entonces las mujeres se separan de la más bonita, se establecen su propio cuartel, ¿no? Se atrincheran con sus propias cosas, con otros, con otros hombres, con otras mujeres, pasan muchísimo más estratégicamente que nosotros, y entonces, claro, no sé si ustedes han visto, hay veces que uno tiene que llegar donde una mujer rodeada de chavalos, y uno tiene que hacer como, como si les tuviera que pedir permiso a los hermanos, buenas, ¿qué más? ¿túanes? ¿por ahí? ¿qué? ¿así? ¿cómo quedó la vez? y uno viendo a la muchacha, porque tiene que establecer reglas de convivencia mientras ataca a la víctima, ¿ok? Las mujeres no. ¿ok? Más o menos, por ende de la historia. Pero bueno, en todo caso, esto no es un curso de conquista, sino un curso de comunicación política. Y entonces, lo que primero que tenemos que ganar es notoriedad, y segundo, recordación. Escriban, por favor, en ese candidato o candidata que han escogido, ¿qué elementos de información les brindaron a ustedes como jóvenes? No como políticos en términos generales, no de los problemas del país, a ustedes como jóvenes, ¿qué dijo ese candidato o candidata en términos de información? ¿qué les dio? ¿cómo se ganó la notoriedad con ustedes? ¿cómo se ganó esa recordación con ustedes? ¿qué fue lo que dijo? ¿qué fue lo que hizo? ¿ok? Segunda etapa de comunicación política tiene que ver con la parte afectiva. Tenemos que tener en toda estrategia de comunicación política elementos de carácter afectivo. Esto quiere decir que tenemos que llegar a establecer vínculos emocionales o emotivos y generalmente se logran por una vía muy sencilla que es la empatía. ¿cierto? ¿ok? ¿de qué se trata esto? Los políticos generalmente toman problemas que no saquejen como población, los establecen a nivel afectivo, no solamente informativo, no solamente en el plano cognitivo, lo llevan al afectivo y los políticos lo terminan floreando de maneras a veces bastante sublimes y a veces bastante idiotas pero generalmente dicen me preocupan los problemas del país. Yo sufro también las presas en este país. Este es un candidato en especial acá. Ok, tratan de establecer ese vínculo de manera tal que nos dicen yo soy uno igual que ustedes, yo igual que usted solo tengo cuatro sacos y dos relojes y no mentira esa no era verdad o contráteme ok, tratan de establecer vínculos emotivos que vayan a dar no a la cabeza sino al corazón a la parte afectiva para que logren una identidad con nosotros. Ok, igual cuando estamos en un proceso de conquista mira ya después de que hemos contado qué nos gusta qué no nos gusta qué queremos qué no queremos ya sabemos quién es la muchacha y quién es el muchacho el muchacho le dice a la muchacha ¿te gustan los minions? sí también a mí me gustan los minions entonces afectividad y empezamos a contarnos sueños y cosas que nos gustan y música en común y no sé peladas de trasero en común todo lo que pueda ser aquello que establezca vínculos de carácter emotivo es igual en política en política buscan establecer con nosotros vínculos de carácter emotivo escriban por favor de este candidato o candidata qué fue lo que hizo o dijo en ese nivel qué hizo que ustedes pusieran la atención en el carácter afectivo qué dijo de la población joven en términos afectivos que ustedes supieran la peor de las estupideces es creer que hablando como joven pueden acercarse a la juventud ¿verdad? esa es de las peores entonces porque uno ve a un chavalo con corbata saco y no sé qué le dice ¿qué más? y uno le dice no le va ni siquiera aquí jamás ¿verdad? qué culta no diga porque choca cuando empiezan a utilizar lenguaje que pertenece a una generación que no es la propia entonces uno empieza a dudar de lo genuino que pueda resultar el discurso de esta persona entonces más bien es contra afectivo tienen que buscar elementos de carácter afectivo efectivamente ver de qué forma han ayudado a juventudes de qué forma han trabajado con juventudes de manera tal que establezcan esos vínculos también de carácter histórico de carácter afectivo de carácter emotivo con la población que busca ¿ok? y el tercer elemento es el elemento conativo o de la conducta por eso se llama conativo conducta también se le llama de lo volitivo de las voluntades el elemento conativo que tiene que ver con objetivos que son de conducta buscan modificar conductas ¿ok? y esto es en comunicación política tan importante como lo primero en comunicación política no se trata solo de discurso se trata también de que haya acciones ¿ok? entonces por ejemplo en esto son muy hábiles los candidatos o candidatas a los puestos de elección popular porque generalmente hacen los tres movimientos las tres franjas los tres objetivos los cumplen en un solo en un solo hecho a veces llegan y se presentan y le dicen ¿qué tal? ¿cómo le va? le habla fulano de tal a mí me interesan sus problemas vote por mí ¿ok? entonces me informaron me sensibilizaron y me pidieron una acción en el mismo hecho prácticamente ¿ok? los seres humanos necesitamos muchas razones por eso está en pirámide necesitamos bastante pero no en exceso temas emocionales para poder sustentar acciones ¿ok? los seres humanos ocupamos más la parte racional relativamente más racionalmente la parte afectiva y la parte conativa para que se dé la parte conativa tienen que estar cubiertas las primeras dos áreas ¿ok? entonces en la parte conativa es lograr acciones lograr el voto es lograr que la gente se mueva es lograr que la gente vaya y firme es lograr que la gente vaya y se inscriba como donante como miembro de mesa como fiscal como transportista como lo que ustedes quieran en época electoral ¿ok? pero todo esto va a depender de un entorno el entorno es la cuarta y probablemente una de las más importantes fases de toda la estrategia de una estrategia de comunicación política porque el entorno juega también como un elemento no es lo mismo ir a conquistar una muchacha en medio de una fiesta donde hay 50% hombres y 50% mujeres a una fiesta en donde hay 99% hombres y un 1% mujeres uno llega a una fiesta en donde todos son puros hombres y uno dice ok la competencia está brava porque hay más hombres que mujeres entonces es un entorno diferente hay que hacer estrategias diferentes o igual para las mujeres si van a hacer un momento de conquista y se dan cuenta que hay más mujeres que hombres entonces claro la competencia es dura ¿verdad? el entorno marca igual pasa con los políticos los políticos saben que el entorno juega tanto como cualquiera de los otros elementos entonces les pongo el caso el que más me sé que es el costarricense últimamente que es la campaña creo que la más reciente si si mal no recuerdo la de Juan Orlando fue en noviembre del año pasado ¿hay Honduras aquí? ¿pero? el año pasado ¿verdad? Nicaragua bueno Nicaragua más bien viene para la reelección de se supone de Daniel ¿pero? antepasado fue la Panamá si fue reciente fue también año pasado con con el famoso zar de los licores y ¿qué me queda? Guatemala fue ya hace ratillo ¿sí? Dominicana ya tiene rato de estar Danilo bueno en fin no sé si es dominicana acá ya tú sabes no crean yo estoy algo platanado también en términos dominicanos ya yo hice mi baño de pueblo ya me tomé mi mofongo con mi con la presidente ya tú sabes ok vamos a ver entonces el tema es que el entorno juega y como el entorno juega las campañas electorales nunca son iguales unas a otras en Costa Rica el 2010 lo esencial era el tema de la seguridad y por eso doña Laura Chinchilla quedó en parte uno de los elementos fue porque ella era o es una de las autoridades en temas de seguridad a nivel centroamericano y latinoamericano incluso la campaña pasada giró en torno a otros elementos acuérdense que el tema por ejemplo de la corrupción fue importante el tema de la ética fue importante bueno de hecho es que don Johnny Araya facilitó muchísimo las cosas para don Luis Guillermo nunca se ha tenido un candidato más fácil al cual ganarle de liberación nacional diría yo no me dan con esos ojos pero es más o menos cierto don Johnny además se retira sin retirarse entonces también le facilita las cosas pero digamos es un entorno diferente porque el mismo hecho de que en ese entorno o el candidato el principal candidato opositor por ejemplo a Luis Guillermo Solís se retirara de él también tiene sus consecuencias es un entorno distinto al que pasó en 2010 o el que pasó en 2006 en donde las campañas electorales estaban planteadas en otros términos porque no había candidatos que se habían retirado etcétera etcétera por lo tanto el tema del entorno es importante en términos de comunicación política todo se planifica prácticamente no hay nada que se deje al azar muy poco salvo que el candidato o candidata sea una persona virtuosa en términos de comunicación sin duda alguna por ejemplo Daniel Ortega es un tipo virtuoso en términos de comunicación nos guste o no eso es otro tema pero el tipo sabe salir domina la parte del verbo Juan Orlando no mucho pero bueno Pepe tampoco Honduras estábamos feos Nel aunque no nos gustara Mel Zelaya perdón Mel es un tipo hábil en el verbo tiene una tiene esa facilidad quien más bueno Luis Guillermo Solís en Costa Rica sin duda alguna es un tipo hábil también en términos discursivos entonces uno puede dejarle algunos elementos en términos de espontaneidad pero generalmente casi todo o prácticamente todo el tiempo uno planifica la comunicación de manera tal que no se salga nada del guión entonces ustedes tienen que ver que en una estrategia de comunicación política se planifica a qué objetivo político le vamos a apuntar no se le pueden apuntar a todos en términos de comunicación uno no puede serlo todo para todos tiene que escoger cuáles son los objetivos políticos en los cuales va a enrumbar el tema de comunicación para poder llevarlo a cabo uno dos tiene que ver de qué manera el objetivo de comunicación se apoya precisamente con la comunicación no toda la comunicación es importante en términos de vamos a ver la campaña electoral pasada o las campañas electorales cada vez más en nuestros países están marcadas por las redes sociales no por el papel que puedan jugar las redes sociales per se las redes sociales en sí mismas no hacen nada somos nosotros los que estamos actuando a través de las redes sociales pero las redes sociales siguen siendo un camino digamos idóneo para facilitar la comunicación en nuestros países por lo tanto cómo se apoya la comunicación o con comunicación esos objetivos es relevante en términos de qué medios escogemos también que ahorita lo vamos a ver ¿qué se dice? el mensaje es clave ustedes saben que esto el mensaje termina siendo cual si se tratara de la pastilla roja o la pastilla azul ¿no? en el caso de Matrix ¿de Matrix? ¿de Matrix? ¿la vieron la película? ¿eh? ¿cuál? ¿cuál que? ¿sí? Matrix la película ok el mensaje clave termina siendo eso termina siendo la escogencia de cuál es el mensaje correcto porque si lo decimos de manera correcta termina abriéndonos todo un mundo de diferencia y el mensaje clave puede ser lapidario ok un mensaje clave puede ser o ganador o perdedor el mensaje no la persona porque si tenemos el mensaje correcto en una persona equivocada igual ¿verdad? el santo nos echa a perder la plegaria entonces ¿qué se dice? tiene que ser es importante y se planifica ¿a quién se le dice? ¿qué público se escojo para decirle mis mensajes? tiene que ser relevante no se pueden dejar al azar de que voy a decir esto y no importa quién lo oiga o es para todos nunca existe esa frase que es para todo público solamente en la ¿cómo se llama? en los procesos de censura de películas es donde todo público es la única parte donde aparece en la vida porque no pueden ser los mensajes para todo público los mensajes tienen que ser prácticamente hoy en día cual si tratáramos de trabajar con pistolas láser o rifles láser tiene que ir prácticamente al cerebro de cada una de las personas modelo o estereotipo o arquetipo de la cual estamos tratando de comunicarnos o con la cual estamos tratando de comunicarnos y después también se planifica toda la parte de la narrativa o los discursos o las argumentaciones uno tiene que crearse una historia cada vez menos la comunicación deja de ser o empieza a desaparecer aquella comunicación en donde había una prosa seguida sin ningún apego a ningún tipo de narrativa o discurso de carácter digamos cual si se tratara de una historia y cada vez más aparecen historias en términos de la comunicación cada vez más yo tengo que contar algo que me haga saber, sentir cual si estuviera frente a una especie de cuento a una historia a una parábola a un mensaje clave en ese sentido ok les doy en el ejemplo más claro por ejemplo acá en Costa Rica precisamente si ustedes se dan cuenta todo lo que hizo Luis Guillermo Solís ustedes se acuerdan de la campaña para los ticas y los ticos acuérdense de la campaña donde aparecía Luis Guillermo Solís con un perrito acariciándolo ¿se acuerdan? eso era impensable en la época de los 70s y los 80s yo no me hubiera imaginado a don Luis Alberto Monge acarizando un perro o a don Oscar Arias acarizando un perro eso no pasa en esta vida ok sucede en este momento en el que hay que contar una historia de alguien que tiene esas sensibilidades incluso el mismo Johnny Araya ustedes se ponen a pensar ¿podría acariciar un perro? ¿me resultaría potable verlo acariciando un perro? ¿verdad? entonces tiene que haber ese tipo de narrativas perdón que me devuelva tiene que haber ese tipo de narrativas en las cuales yo pueda contar una historia de una persona que quiere los perritos que es muy humilde que solo tiene dos relojes y cuatro sacos que es igual que yo hay toda una especie de cuentito de historia que nos vendieron detrás de esto que son elementos importantes en dominicana lo tienen resuelto buenísimo a mí me encanta dominicana porque la narrativa se hace a través de algo que es re contra dominicano la música ¿verdad? y es exacto buenísimo y es más a mí me encanta meterme a las páginas de los políticos en dominicana y ver porque la música viene en el en el site ahí está la baja casi que directo o sea está el programa de gobierno y la música no estoy jodiendo es así y ahora ahora está ocurriendo un fenómeno en mi país que nuestro presidente él es uno de los presidentes latinoamericanos que goza con un nivel de aceptación más alto y es debido a que él ha ha acaparado lo que es la humildad entonces eso lo utiliza como una estrategia de campaña hay una narrativa interesante detrás vamos a ver leonel fernández no podía hablar de humildad el doctor leonel fernández jamás o como se llamaba se llamaba no se llama este no el que estaba antes de leonel hipólito hipólito mejía ¿verdad? hipólito mejía pobre hipólito pero hipólito no podía jugar de intelectual tenía que jugar de otras cosas pero entonces tenía otro no tenía otras narrativas hipólito mejía es un tipo más campesinón más de pueblo mucho más tosco ¿verdad? incluso hipólito en algún momento cuando se llama papá o papa ¿verdad? papá ¿verdad? que yo voy a denominarse papá hay un tema incluso simbólico con el tema digamos de culto religioso incluso dentro de la población y demás que le sirvió como puente para contar una narrativa diferente yo soy distinto a esta gente o álvaro colom por ejemplo en guatemala que decir ser chamán de alguna forma le vinculaba al pueblo de manera distinta digamos a las élites tradicionales en guatemala hay narrativas que uno puede ir creando y que son necesarias para poder contar la historia que se convierten como en esos puentes mediante los cuales uno puede transitar con un discurso de manera más fácil ¿ok? ¿cuándo se dice? es importantísimo o sea uno no puede decirlo todo hay que planear para ponerlo en términos exactos es hay que planear el momento en que uno dice las cosas uno no puede decirlo en cualquier momento se diseñan los mensajes las narrativas los públicos en momentos específicos de la campaña porque uno no puede decirlo todo al principio todo en medio todo al final tiene que ir teniendo claridad de cuándo va a decir las cosas como una conquista amorosa yo criticaba siempre pongo el ejemplo de un político costarricense o un aspirante a político costarricense que llegó una vez y nos pidió asesoría no se la cobré eso era un tema de amistad y demás pero el tipo yo le decía mira es que tenés un problema es como si quisieras llegar a una conquista amorosa con el adversario agarraba el cuello la rosa entre los dientes el anillo en la bolsa y un poema en la mano diciendo se casa conmigo o sea todo decírselo ya en ese momento una persona que está recién conocida suave primero las rosas después va al poema después vemos que hacemos con el desgraciado que está de adversario después le damos el anillo después le pego un matrimonio o sea hay que ir midiendo los tiempos porque si uno llega con todo ¿verdad? echa a perder los momentos ¿verdad? imagínense conocer a una muchacha en lugar de preguntarle por la ula ¿se casa conmigo? ¿qué le pasa a este imbécil? fíjome o sea muerto por eso los candidatos a la presidencia de la república las candidatas a las presidencias de la república o a los en general los que ostentan cargos públicos si ustedes se dan cuenta el voto se pide al final pedir el voto de manera muy temprana es casi que un pecado ¿verdad? es como como no es un pecado en realidad porque uno no empieza por ahí porque la gente va a decir ¿y qué le pasa a este idiota pidiéndome el voto si ni siquiera sé quién es? si ni siquiera uno no lo piensa así pero digamos no diría bueno los objetivos de carácter cognitivo no los ha llenado los afectivos tampoco entonces ¿por qué me va a pedir el voto si no me ha convencido para votar por él? ¿verdad? es un tema de momentos aparte de eso también hay un tema de carácter emotivo con respecto a los momentos cuando uno dice las cosas tiene que ser esperado tip de conquista ¿ok? uno no llega a decir algo a destiempo porque cuando la muchacha está esperando que uno le diga seamos novios y se lo dice demasiado tarde ya salado hay otro más de ahí ¿cierto? ya llegó el rival y le quito uno el chante listo que uno muerto o cuando uno uno sabe medir el tiempo cuando le dice si quieres bueno no sé si ya todavía se pide ser novio creo que estoy un poquito desactualizado pero bueno uno llega en el momento en que uno espera que haya una sonrisa cuando uno dice salimos ¿verdad? es como que uno espera uno va diciendo salí y la otra va sonriendo porque tiene que coincidir en el momento exacto porque si uno dice salimos no tiene que haber casi que una coordinación exacta en ese momento uno tiene que ir leyendo igual sucede en política uno tiene que ir leyendo el momento ciudadano en que momento digo que porque si salgo en un momento a destiempo es como es como suicidio ¿verdad? pobre don Johnny Araya que siga utilizándolo yo creo que don Johnny Araya se convierte en el caso típico voy a dramatizarlo Johnny Araya se convierte en el caso típico a estudiar en aquellos en donde todos los errores de comunicación fueron dados uno a uno cual si se respetara un librillo a nivel mundial ¿por qué? porque sale con contráteme soy en noviembre y después del contráteme quitan la campaña porque se dan cuenta con la encuesta de que van de trasero entonces el tipo cambia la campaña ni me acuerdo a qué la cambió y uno se queda como ¿qué está haciendo? es como el tipo hola ¿me gustas? y se va y este jeta es qué ¿verdad? y después cuando tiene todo están en la carrera de caballos van los dos corriendo el caballo a la par del otro 30-31 30-31 van corriendo me retiro por un acuerdo nacional ¿qué le pasa? es como que esté yo con mis rivales discutiendo por una muchacha y yo le digo no, no, déjate la voz entonces madre, suave este tipo las hizo todas juntas ¿verdad? ¿quién contrata de asesores a tres o cuatro personas que habían renunciado del Partido de Liberación Nacional como asesores? los tres habían sido candidatos a la presidencia de la república y los tres perdieron ¿qué le van a enseñar? ¿cómo perder? ok pero bueno hablábamos del momento ¿a través de qué medios? nuevamente un tema del carácter de los medios uno tiene que utilizar los medios muy, muy astutamente no todos los medios sirven para todo acordémonos de que en las redes sociales no resuelven todo ¿verdad? es como la la estrategia típica hay gente que todavía sigue diciendo que la primavera árabe la hicieron las redes sociales no la primavera árabe la hizo el descontento social respecto al status quo que se movilizó en una parte importante a través de redes sociales eso es otra historia hay gente que dice que Barack Obama quedó por las redes sociales no Barack Obama quedó por genio ok en términos de comunicación cuando ustedes hablan con los aquí vinieron a Costa Rica los los estrategas de comunicación de de Barack Obama y entonces alguien le preguntó levantó la mano y sacó toda su como dirían en Alajuela toda su mozotada perdón por el término creo que en Costa Rica se me van a entender y le dice ¿por qué ganó Barack Obama? ok pregunta y entonces el tipo se quedó viéndolo el gringo le dice se lo dice en inglés because we got Obama porque nosotros teníamos un Obama por eso ganó porque es un tipo que no importa si era en redes sociales en medios en donde fuera o sea es un tipo muy hábil tenía una muy buena plataforma política tenía muy buen discurso era potable era el momento exacto había un proceso de cambio social relevante y evidentemente queda o sea los procesos sociales no son fortuitos se dan por una serie de acontecimientos previos o que le anteceden que hacen posible que se dé entonces los medios de comunicación aquí es importante si uno quiere o pretende que no sé que el periódico La Nación por ejemplo le publique un artículo favorable al sindicato de Japdeva pues nació mal ¿verdad? o si quiere que por ejemplo el periódico El País en Costa Rica le publique algo con respecto a las bondades del modelo de atracción de inversión extranjera pues también está mal y así pasa en los diferentes países la prensa en Nicaragua el Heraldo el diario o sea hay medios que son afines a determinados discursos entonces no vayamos en contra de eso ocupémoslo según cada uno de los medios sabemos que las poblaciones más jóvenes están en las redes sociales bueno entonces tratemos de comunicarnos a través de las redes sociales pero más que estar en redes sociales hay que saber estar en redes sociales no es lo mismo porque si uno se va a meter para meterse cual elefante en una cristalería pues mejor no haga nada mejor no se meta en redes sociales pero si se mete en redes sociales hágalo y hágalo bien ¿ok? porque es un elemento importante uno tiene que hacer escogencia de los medios de manera inteligente ¿qué convierte a una herramienta de comunicación política en tal? las herramientas de comunicación política no son vamos a ver no es que uno haga magia nuevamente entonces las herramientas de comunicación política son cualvaritas de Harry Potter o el sombrerito o la capa no, no, no no tiene nada que ver con eso las herramientas de comunicación política son herramientas comunes y comunes silvestres de comunicación porque precisamente se tratan de elementos que permiten ese trasiego de información ese trasiego de elementos afectivos de llamados y demás que se hacen a través de medios lo único es que tienen una intención que busca generalmente precisamente eso como es política busca tener incidencia es una relación de poder un apego a fines yo hago algo para obtener un fin y entonces las herramientas de comunicación política se dicen que lo político en herramienta no está dado por la herramienta en sí sino por el uso que yo le doy siempre he dicho que por ejemplo una servilleta es una servilleta ¿ok? pero si ustedes una servilleta le apuntan un número de teléfono un nombre y se lo dan a la persona que les gusta ya esa servilleta dejó de ser servilleta pasó a ser un recuerdo pasó a ser un bonito o un feo incidente pasa a ser otra cosa ya dejó de ser servilleta la naturaleza del instrumento cambió es igual en comunicación política uno puede utilizar herramientas de comunicación política muy diversas que no solamente tiene que ver con medios voy a la conquista por ejemplo si uno sabe que el suegro es fan o es seguidor de un determinado grupo de fútbol y uno sabe que la persona más difícil de conquistar en la casa es al suegro pues uno no empieza conquistando a su hija uno empieza conquistando al suegro ¿cierto? y entonces uno llega y le dice ¿qué me dice morado? ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué más le fue a esa prisa este fin de semana? entonces uno utiliza la herramienta uno hace que las condiciones se den lo está ocupando como una herramienta de comunicación de conquista pero finalmente es una herramienta más me explico la comunicación va a pasar mediada nuevamente lo que le da en términos de comunicación la variable de convertirse en un elemento de comunicación política es como yo lo use entonces en política si ustedes quieren llegar a la población joven lo que les voy a decir es lo que no deben de hacer generalmente cogen algún cantante bailarín o alguna figura de las que están siendo populares entre la juventud y la pueden hablar a favor del partido político ¿verdad? eso es como lo más cajonero yo diría que no eso por favor no lo hagan eso es convertir en herramienta de comunicación a alguien cuya naturaleza no es de comunicación política es de otro tipo de comunicación con la juventud entonces que lo que sí hay que hacer es precisamente ver en términos de política en términos de elementos cuál es una persona creíble para la población más allá de si es música o no quién es creíble para la población joven y tratar de ver si esa persona es afín a mis intereses y que sea esa persona la que se convierte en embajador ante la juventud eso sí pero la tarea la tengo que hacer antes no es porque es famosa que la voy a ocupar no es porque la juventud le cree que yo la voy a ocupar ¿me explico? la diferencia está en donde yo cargo los elementos hay dos elementos que son generalmente importantes que ya los dije de alguna manera en comunicación política es importante la táctica como la estrategia es importante el objetivo de largo plazo como el objetivo de corto plazo por favor hay que tenerlo en cuenta por favor hagan la tarea de anotar en sus apuntes el candidato o candidata que ustedes escogieron hacerle el análisis de los elementos cognitivos los afectivos y los conativos escríbanle por favor si trabajó estratégicamente con la población joven o si lo hizo solamente de manera táctica esto quiere decir si ustedes sintieron que durante toda la campaña electoral estuvo en comunicación con ustedes o si fue solamente un momento especial cuando hubo un concierto o cuando hubo una situación especial el día de la juventud o el día internacional de algo que fue ahí cuando habló porque entonces se convierte en elementos casuísticos en elementos anecdóticos prácticamente y no necesariamente algo que estuvo presente durante toda la campaña comunicación política es un espectro mucho más amplio tiene que ver con conquista tiene que ver con objetivos de carácter político que trascienden las campañas electorales las campañas electorales son solamente un momento en donde vivimos la comunicación política la comunicación política es mucho más allá y específicamente el tema de marketing tiene que ver o está restringido casi siempre al tema de campaña electoral por eso es que un estratega de campaña electoral no necesariamente es un buen estratega de gobierno ¿ok? no necesariamente aquella persona que logró junto con otras de que algún candidato o candidata haya llegado a la presidencia de la república sería un buen ministro o ministro de comunicación no necesariamente esa persona se puede convertir en estratega de gobierno no porque puede ser que sea especialista en esos momentos electorales pero no necesariamente tenga abierto la mente para poder aceptar los términos de la comunicación política y menos cuando esta tiene que ver con elementos de valor de valores y de valores democráticos ¿ok? si yo vendo mi candidato como una Coca-Cola yo no puedo vender a un presidente como una Coca-Cola porque resulta que hay quienes toman Coca-Cola y votan por esa persona pero cuando llega a ser presidente de la república va a tener que gobernar para los que le gusta la Pepsi la Cbenab el agua el té frío y demás entonces no les puedo seguir vendiendo Coca-Cola les tengo que vender otra cosa y si se trata de vender hasta luego lo vi porque ya usted no quiero más que venda nada quiero que usted trabaje por objetivos que trabaje por valores y es otra historia ¿ok? ¿se le fue la batería? ahí está ¿por qué hago la diferencia tanto entre marketing político y comunicación política? porque estamos en una charla sobre comunicación política y sobre en donde los sustantivos son el apego a valores democráticos y precisamente se dice que en términos de comunicación política lo que se hace es que se busca conseguir el apoyo mediante diferentes técnicas pero es una relación de poder o sea de que yo quiero hacer algo mover a gente para lograr hacer algo esa es la esencia de la comunicación política poder la esencia del marketing que es el que está abajo es precisamente tener preferencia por la apariencia por tecnicismos donde les son indiferentes los valores y donde precisamente se da un comportamiento mercantil y hay un olvido incluso de la cultura voy a hacer énfasis en esto último el olvido por la cultura resulta que cuando ustedes se dan cuenta que estamos hablando de marketing político es cuando la campaña que están utilizando para un candidato vale igual que para el candidato que para la coca cola o vale lo mismo que para Luis Guillermo Solís que para Daniel Ortega que para Juan Orlando que para Danilo que para cualquiera si eso es así estamos frente a marketing político porque igual vende porque igual vende una cosa que otra igual vende pasta dental que un refresco igual vende un pan que igual vende una silla y eso no es comunicación política comunicación política es precisamente lograr objetivos o la consecución de objetivos a través de la comunicación para fines políticos con apego a valores ¿ok? marketing político ya creo que he hablado lo suficiente me lo voy a saltar esto se los puedo hacer llegar pero si quisiera enseñarles algunos ejemplos en donde el marketing político en donde el marketing puede tener apego a valores eso si puede ser distinto el marketing no necesariamente se apega a valores pero si puede tenerlos les traigo un ejemplo que también traje el año pasado que me parece que es importante voy ¿se le puede volver? ¿se le puede volver? ¿se le puede volver? ok es de los que suena un culpazo ya voy así voy no lo hizo lo que pasa es que no encuentro el volumen y hay una cantidad de cajas importante ahí atrás ¿el audio está allá? ok ya casi ustedes saben cómo se crea un momento de tensión ¿verdad? uno dice así ya casi ya casi ahorita hay un chiste famoso de chiquillos voy a hacer el corte chiste famoso de chiquillos no sé si lo han oído para lograr elementos de comunicación la comunicación acuérdense que es notoriedad ¿cierto? es uno y lo otro es la parte afectiva entonces uno no sé si lo han jugado ustedes entre sus amigos uno llega y dice había una vez una casa en donde estaba una señora durante la noche había una noche tranquila en realidad bastante oscura pero tranquila la señora estaba trabajando ahí en su casa y de repente oye la puerta la señora se acerca a la puerta abre y se encuentra una chiquita una niña blanca 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 señora ¿tiene pan? sí mamita vengo y la señora se va regresa la señora con el pan y se lo da y la chiquita se va al día siguiente está la señora igual a la noche a la puerta abre y se encuentra una chiquita una niña blanca blanca ¿tiene pan? señora ¿tiene pan? un momentito ¿se va? sí mamita la noche siguiente vengo y la señora se va regresa la señora con el pan y se lo da y la chiquita se va al día siguiente está la señora igual a la noche a la puerta chiquita abre y se encuentra una chiquita una niña blanca blanca ¿tiene pan? señora ¿tiene pan? sí mamita la noche siguiente la señora se va regresa la señora con el pan y se lo da y la chiquita se va logra que todos le presten atención al día siguiente está la señora igual a la noche a la puerta chiquita abre logra afectividad a través de la rey una niña señora blanca blanca ¿tiene pan? señora viene pan una vez que uno sabe que tiene el conecte afectivo sí mamita la noche siguiente la señora se va regresa la señora con el pan y se lo da la chiquita se va logra que todos le presten atención está la señora igual a la puerta chiquita abre se encuentra una chiquita ánimo señora blanca blanca ¿tiene pan? señora viene pan afectivo sí mamita la noche siguiente la señora se va ¿qué sucede? regresa la señora con el pan y se lo da la chiquita se va logra que todos le presten atención está la señora en la puerta chiquita abre se encuentra una chiquita ánimo señora blanca blanca baja una vez que uno sabe tiene el conecte afectivo sí mamita la noche siguiente la señora se va ¿qué sucede? regresa la señora con el pan y se lo da la chiquita se va logra que todo le presten atención hasta la semana se encuentra en la puerta no te queda chiquita abre logra efectividad hasta la puerta chiquita ánimo señora blanca blanca no te hagas baja señora no te hagas no te hagas vamos a ver el volumen el del video es que está insertado entonces supuestamente es el control central del video ah sí te va a gastar pero bathroom no te hagas no te hagas no te hagas orro no te hagas no, no te hagas nada Vamos a ver. No está abajo aquí el volumen. Vamos a ver una cosa antes de... ¿O será que se grabó con bajo volumen? Puede ser. No. Sí, es el... No suena. No suena. Sí, pero es de veras como el del... ¿Puedo buscar en YouTube? Vamos a probar otro. No, no... Lo conectamos con este. ¿No es el... Sí, pero es que mientras pasan, como están incrustados los dedos, pero sí, tal vez si lo tenés ahí, lo bajamos rápidamente de internet, o lo ponemos aquí. Hay buena conexión ahorita. No tiene, porque no se maneja el volumen, ¿verdad? No, pues viene así de una vez con el... O, ¿sabes qué puedo hacer? Ajá. A ver, primero, es conectar eso. El video yo lo tengo en... Ah, es la conexión HDMI. ¿La conexión HDMI y eso tiene que ver? Sí, se puede robar el sonido. Puede ir, se puede irse la señal, la señal de sonido, se puede ir conectar al HDMI. Ah, sí, sí, sí. O sea, sí. Él sabe el que está hablando. Entonces, cuando usted, por ejemplo, eso que usted veía, una pantalla, significa que la señal se está yendo por pantalla. Es el señal HDMI. Antes de probar el video ahorita, para ver el sonido con el parlante. Entonces, lo que estábamos escuchando probablemente era eso. Ajá. Porque sí traen parlantillos, pero son muy malos. ¿Y ahora decís que desconectado eso ya vamos a oírlo desde aquí? Puedo intentarlo con la presentación. No, no, pero tendría que conectarlo a... No, no, hay que configurarlo, nada más, esas cosas se configuran. ¿Y qué hago? Intente, intente probar para ver si suena con el parlante. Sí, lo voy a ver. En la presentación. Aquí, en la presentación, ¿tá vos? Acá. Ajá. ¿No? Es mi pasión. I'm real pasión about football. Really like football. ¡Gracias! 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 Ok, you say no. Stay with me. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in your position? Um... Last time this happened, we said a disco. A disco girl? Fire and passion are cold and calculated. Uh... I would say cold and calculated, because... My answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. Do you think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon. Mr. Ross. Please. Come on, we need to get going. Good morning, boys. Sir, can you sing a hand here? Can you help us, please? Sir, can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. You want to get up there? Sir. You want to get up there? Sir. You want to get up there? Sir. You want to get up there? Okay, he's okay. Okay! Come on! Oh, he's okay. You want to get up there? I don't know! I don't know what's going on. I mean, I'm standing up there. No. Number one. I'm standing up there. Touch me to the fire. Oh, man. Oh, boy. You want to get up there? Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. ¡Gracias! ¡Gracias! Un tema de un valor, se atrevieron a que a través de marketing hacer un tema de valor, de optar por el asunto de la solidaridad por lo menos, digamos que está bien, eso es marketing hablando de valores, lo cual uno ya, estamos hablando de otra conformación, hablemos ahora de política hablando de marketing y este es un clásico. ¡Gracias! Un fin de semana todo pago en el hotel más caro que ustedes puedan imaginarse, ¿a quién me diga qué valor democrático estaba implícito en este comercial? ¿Qué dicha? Ninguno, o sea, esto es un comercial publicitario durante una campaña electoral en el que no hizo apego a ningún valor democrático. De acuerdo, en comunicación política hablábamos de información, de sensibilizar o lograr afectividad, aquí es lo único. Ok, pero nuevamente, o sea, quiere decir que durante las campañas electorales que uno esperaría que haya apego a valores democráticos, son campañas electorales hablando de democracia, y no lo hubo, este es otro. La voluntad del pueblo se hace presente hoy aquí, para dar testimonio de que nos somos juntos una nueva etapa. Es mi objetivo construir un país más allá de las ideologías, una sociedad amable y solidaria. Tenernos los recursos, la voluntad y el coraje. Voy a emplear la sensatez y lanzar los principios. Trabajaré para el futuro. Pero para un futuro que nos alcance a todos. No voy a dejar de luchar. Voy a luchar. Por mejorar las condiciones en que viven los hombres. Y por qué no, por mejorar a los hombres mismos. No me cansaré de hacer gestos de reconciliación. En eludio es cuando se trata de mirar hacia adelante. Quiero incluir a todos y a cada uno. Aspiro a la convivencia de las personas. Contrayendo al pente entre nosotros, siendo posible una sociedad más justa y sin rejuicios. Así, en una nación como la nuestra. Era por hombres y mujeres de distintos orígenes. Serán unidas en el amor. A la tierra, compartida. ¡Hombre! Mujeres. En el norte. ¿Van aquí? En el alma. Bien, ¿cómo se entraña? Les hablo desde el corazón. Les hablo desde la razón. Bueno, estamos llamados a ser uno para poder ser todos. Sin palabras, ¿verdad? Toda la historia. Ok. El marketing tradicional habla de plaza, producto, precio y promoción. Las cuatro P's tradicionales, incluso ya teoría superada. Se hablan de más peso, se habla de otra configuración. Pero generalmente el marketing político sigue hablando de medios, candidatos, electores y campaña. Haciendo prácticamente el mismo tratamiento en unos que en otros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado nuevamente para cuando hablemos de comunicación política y en marketing de qué estamos hablando. Ahora bien, habiendo visto esto, vemos que, como gran conclusión, la comunicación política debe apelar siempre a valores democráticos. El marketing no necesariamente. Cuando hablemos de comunicación política, ya sabemos cuáles son los elementos, ya tenemos claros cuáles son las partes consistentes y desde dónde se hace la óptica o el avance que se debe, desde dónde se debe enfocar. Ahora bien, ¿qué imagen tienen nuestros políticos de la juventud? Si ustedes se fijan, voy a pasarme eso un momentito. Decía Juan Orlando Hernández, en Honduras, que con chamba vivís mejor. Chamba, para además acercarse a la población joven, con un término que él considera, o sus estrategias de campaña consideraban que lo acercaban, pero es un tema de empleo. Dice Sánchez Serén, que son hoy, cuando era candidato, decía Sánchez Serén, hoy presidente de El Salvador, los jóvenes son los protagonistas de los procesos de cambio. ¿Y los viejos? Él no. ¿Su maestro Chafik? No. Qué raro. Pero bueno, dice que son los jóvenes, son los protagonistas de los procesos de cambio. Está bien. Entonces, si no hay cambio en El Salvador, no le podemos echar la culpa. Dice Danilo Medina, jóvenes, mientras yo sea su presidente, pueden confiar en que no están solos. Ok, no sé, se convirtió en el angelito de la guarda. ¿Verdad? Ese es el mensaje más malo que haya visto yo en mi vida, entre otros. Dice Juan Carlos Varela, en Panamá. Queridos jóvenes, en sus manos está el futuro de Panamá, juntos con Fuerza Varela, vamos a ganar. Somos Fuerza Varela. Está el futuro de Panamá. No, perdonen, está el hoy de Panamá. Si nos toca el futuro, entonces vaya trabajando bien bonito ahora, porque normalmente esa parte, yo siempre he dicho que responsabilizar a la juventud de los cambios en el país es rechazar la responsabilidad propia y seguir insistiendo en que la juventud es el futuro, es tan o más irresponsable que la frase anterior, porque la juventud no es el futuro, la juventud es hoy, lo que yo necesito es ni siquiera incluirla, o sea, no es mi responsabilidad en términos de político, me explico, que me vean bien o que me aplaudan por incluir a la juventud, es que tengo que incluir a la juventud, es obligatorio, es mandatorio en nuestros países, no menos, no menos en nuestros países, especialmente Costa Rica es el que más baja, lo que llaman bono demográfico tenemos, con respecto al resto de los países del área centroamericana y del Caribe, pero no menos del 40% de la población en todos nuestros países tiene menos hoy de 35 años. no menos del 40% de la población de nuestros países tiene menos de 35 años. Eso quiere decir que si no tomamos en cuenta la juventud, estamos dejando de lado al menos al 40% de la población, en otros países puede llegar un poquito más, o bastante más. Entonces no se trata de mensajes vacíos, no se trata de seguir utilizándolos solamente en momentos de campaña, no se trata de enviarles mensajes con hashtags, porque eso lo hace muy moderno, sino se trata efectivamente de tener planes mediante los cuales se puedan incorporar a la juventud en nuestros países. Ahora bien, viendo esto, estas realidades, quisiera que ustedes me hagan el ejercicio que habíamos hablado. El mapa no es de los mejores que haya yo copiado. Ok, pero si quería hacer el ejercicio con ustedes. ¿Quién escogió? ¿Los de Honduras escogieron un candidato o candidata? ¿Sí? ¿Qué mensajes, cómo trabajaron la parte de la comunicación en los diferentes objetivos? Bueno, buenas tardes ya. Excelente conferencia la que nos ha brindado hoy. ¿Todo cheque? ¿Todo cheque? Bueno, yo escogí a la ex candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, ex primera dama de la República, doña Xiomara Castro de Zelaya. Bueno, en uno de sus discursos que ella brindó al pueblo, ella se refirió en el comienzo, cuando la presentaron, ella pasó al frente de todos y empezó su discurso diciendo, queridos compañeros y compañeras, no sé si llamarlos a compañeros o compañeras, creo que es mejor decirles hermanos y hermanas, o sea que ella nos estaba incluyendo dentro de la sociedad, eso dentro del elemento cognitivo y afectivo. Y dentro del conativo, entonces ella inició con todos los… dentro del cognitivo, ella empezó a explicar todo su plan de gobierno, qué propuestas tenía para todos los sectores de la sociedad, incluyendo desde la niñez, incluyendo jóvenes, incluyendo adultos mayores, toda la sociedad. Ella es una de las políticas de mi país. Si quiere, podemos hacer el contraste porque yo escogí al actual presidente o al señor que está en casa presidencial. Bueno, primeramente, muchas gracias por el contexto que nos ha puesto aquí a nivel centroamericano y del Caribe, nos ha hecho un panorama de la geopolítica centroamericana. Bueno, como elemento cognitivo, la notoriedad que tuvo Juan Orlando Hernández fue el gran tema este de la seguridad. Él siempre habló en el tema de la seguridad, como en Honduras vivimos en un estado de miedo, pero lo que más me interesó fue este término de la empatía. Decía, voy a citarlo, caminaba cuatro horas sin zapatos, chuña por las tierras de la empira, iba a la escuela, fui de la familia más pobre de la empira, y hoy estoy aquí, igual que ustedes, así lo hacían. Entonces, eso generó empatía, porque todos decíamos, todos decíamos, la gente se desempodera cuando creen, ah, pobrecito Juan Orlando, es de la comunidad de la empira, fue campesino, fue un niño de escasos recursos, igual que mi hijo, va a ser buen presidente. Entonces, eso generó un gran impacto, un impacto increíble. Y ahora, en los vínculos de carácter emotivo, este tipo es tan estratégico, que el que le asesoraba la campaña, se llama JJ Rendón, es un venezolano, y le estaba leyendo un artículo hace poco, hasta la sonrisa de Juan Orlando la cambiaron. Claro, la sonrisa que él tenía, una sonrisa muy llamativa para la gente, y la gente se fue generando ese carácter vinculativo. Y en el aspecto de los objetivos de conducta, se convertía, él usó mucho el tema de la religión. Él se hincaba, y le pedía a Dios mío, ayúdame para que Honduras va a cambiar. Entonces, todos estos términos, iba tanto a la iglesia católica, como a la iglesia evangélica. Fue un término de, yo creo que más que todo, en Honduras no hubo comunicación política, sino lo que hubo es un marketing político. En estos términos sí pudo haber comunicación, pero ya en el término general fue un marketing. Y hay otra cosa que me interesa mucho, que es cuando usted hablaba del entorno. Estamos de acuerdo, es sumamente importante. Dos semanas, tres semanas antes de las elecciones, vino la candidata del Partido Libre, que es doña Xiomara, y dijo, los militares deben estar en los cuarteles. Y viene Juan Orlando, como a las dos horas, y dice, los militares van a estar en las calles guardando seguridad al pueblo. Eso fue fatal. El entorno en que lo dijo doña Xiomara, le afectó. Entonces, yo creo que es importante este término del entorno. Doña Xiomara quiso impactar, porque nosotros, ella puede decir, los hondureños no queremos ver militares. El problema es que seguimos con el tema del miedo. Entonces, los medios de comunicación dijeron, doña Xiomara, pego al narcotráfico, está en contra del Estado de Derecho, está en contra de la seguridad, está en contra... Y ya venía la prensa amarillista, dijo, el candidato Juan Orlando Hernández, sí quiere generar seguridad, quiere generar paz. Ah, ese es el otro término, la paz. Y lo que usted decía, ahí que con chamba vive mejor. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias por los ejemplos. Bueno, ahí sin duda, ven que cada uno de los candidatos y candidatas tiene su propia estrategia y, digamos, bien jugado. En términos de Honduras, recordemos que Honduras es, si no me equivoco, el segundo país con mayor índice de homicidios, de tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes en Latinoamérica. Con el Salvador y creo que el primero es Venezuela, ¿no? ¿Vio lo que es enseñarle comunicación política a esta gente? Ya le arriaron a los pobres compañeros salvadoreños. bien, agradecer por la excelente exposición, pero a la vez le quiero preguntar si tiene la posibilidad de enviar la diapositiva. Ah, ok, le voy a facilitar mi correo entonces. Ok, gracias. Bueno, ahora bien, continuando ya en lo que estábamos, una, elegí al candidato actual, Danilo Medina, y una de las frases que utilizó en todo su entorno de campaña, marcó necesariamente, porque iba vinculado a la población joven, iba vinculado a la niñez, iba vinculado a los ancianos. Él ubicó, su frase consistía en lo siguiente, corregir lo que está mal, continuar lo que está bien, y hacer lo que nunca se hizo. Entonces, ese criterio de esa frase utilizada por ese presidente, era ya, hasta como un don de uno lo tenían la gente, solamente le quedaba eso como en el cerebro. Y aún se preguntan dónde está lo que nunca se ha hecho. Entonces, no se ha llegado a la etapa pero dice él, todavía me queda. Es corrigiendo que estoy, porque fueron muchas las cosas que dejaron. Entonces, de que sí, la parte de Danilo tiene un sentido de empatía y afectividad, y es en el sentido de que, por ejemplo, en la parte de la inversión del 4% para la educación, él utilizaba una estrategia, y era cuando los ingenieros tenían que cumplir con su labor dentro de la escuela. Él asistía él mismo a supervisar y le preguntaba al ingeniero, ¿y usted? ¿Cuánto le dio? ¿Y usted tuvo que haber terminado la obra? Y el ingeniero conversaba en él mismo y yo solo llenaba a la gente de orgullo, pero no era el presidente diciéndolo que lo iba a cancelar y eso. También otra de las estrategias de metodología de empatía que él utiliza muchísimo tiene que ver en la parte de los campos. Si tiene que sentarse, llegó de repente, y aunque cuando esté saliendo se tenga que cepillar rápido, a lo mejor en el vehículo, pero se come lo que encuentre. Agarra ahí, digo yo, bueno, esa es una de las estrategias que hay que felicitarlo. También, a diferencia del expresidente que estaba antes, Leonel Fernández, lo que caracteriza a Danilo es más la humildad conectado con la gente. Leonel más es una persona como visualizada como más más intelectual, más intelectual, pero Danilo practica la parte directa con la gente exclusivamente. Gracias. ¿Se oye? Sí, dicho de paso sea en Dominicana, eso es fundamental, ¿verdad? A uno le recomiendan cuando llega a Dominicana, yo tengo, wow, desde el 99 estar yendo, y entonces le decían, hazte un baño de pueblo, tú te tienes que hacer un baño de pueblo, ¿verdad? Es lo primero que le recomiendan, porque uno tiene que ir primero, ¿verdad? a andar, o sea, en todos los países es igual, no quiero decir que no haya que tener conexión con el pueblo, pero en el caso dominicano, por ejemplo, el gobierno de la mañana, ¿verdad? Si uno se vuelve elitista, si hace lo de, en el gobierno de la mañana lo despedazan, allá está Leonel, mírenlo, con toda su gente metida allá arriba, yo no, él no lo conoce, y uno dice, wow, claro, porque, y la gente en efecto le reclama no estar a ese nivel y las campañas son generalmente digamos, muchísimo más vividas en términos populares, eso es una vivencia interesantísima dominicana. Siguiendo con la República Dominicana, la campaña del presidente Danilo Medina también estuvo basada, República Dominicana, Azoa, Estuvo basada también la campaña del presidente Danilo Medina en hacer un recordatorio de la campaña del expresidente Hipólito Mejía que era su contingente en ese momento, entonces hicieron un programa que se llamaba El Poder de la Memoria, que eso llevaba a colación algunas algunas barrabasadas que cometía el presidente, el expresidente Hipólito Mejía que a pesar de que es mi líder honestamente, pero cometía unas barrabasadas en términos de expresión, a él le preguntaban normalmente señor presidente porque se puso muy dura la economía ya en su en su mandato, entonces le decían señor presidente la calle está dura y le decía tírese a la acera y le decía los huevos están caros, bueno, usted no sabe lo que tal de una gallina lo que le duele a una gallina por un huevo y así sucesivamente los términos de él entonces fueron haciendo muchos collages y muchas cosas con los términos que él decía entonces la gente decía oh Dios mío cómo vamos a tener un ñame de presidente cómo vamos a tener un animal cómo vamos a tener tal cosa entonces en eso también tuvo mucha fortaleza la campaña de Danilo Medina Muchísimas gracias ¿Quién sigue? ¿Algún otro país? Ya tenemos Dominicana tenemos Honduras Salvador Bueno, yo me quiero enfocar en el expresidente de El Salvador que salió en el 2009 Mauricio Funes el famoso que es reportero de un noticiero famoso de El País pues él empezó con eso del partido de la derecha perdón de la izquierda del frente del FMLN y empezó con su plataforma de que iba a ser el cambio y que todo bien bonito y toda la gente apoyándolo y bueno ganó fue la primera vez desde hace muchos años que el frente quedaba que la izquierda quedaba en el país él buscaba en su bueno estaba viendo el discurso de salida de él de que decía de que él beneficia a no solo un sector sino y sino que a todos los sectores y no a una cúpula partidaria ni empresarial total eso es una gran mentira y eso que es el discurso de salida del señor ese porque él solo beneficiaba durante los cinco años que estuvo él como presidente solo beneficiaba al sector perdón rural solo a las personas del campo y este sí implementó eso de los útiles que ahora se dan los útiles no más bien no lo implementó ya estaba él solo lo ejecutó ya estaba autorizado entonces él base con base a eso se ha querido decir que él ayudó que cambió y todo eso pero la verdad es que no bueno la cosa la cosa que fue no para mí no fue un buen presidente sí ha implementado cosas por ejemplo aprobó la ley del acceso a la información allá en El Salvador que eso más que todo era obligatorio porque se ha se ha estado dando bastante en muchos países fortaleció al ISDEMU que es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer y puso Ciudad Mujer que la la primera dama era la la encargada de esa Ciudad Mujer y hasta ahora ha estado funcionando porque el de ahora es otro de la izquierda que es un profesor que tampoco ha estado gobernando tan bien que se diga bueno la mayoría de los salvadoreños están descontentos pero como el frente allá tiene bastante participación de los jóvenes como les comentaba a mis compañeras aquí y pues con base a decir la mayoría de la población joven es del frente y arena más que todos los empresarios y todo ello como que ahora va a seguir gobernando el frente y a pesar que les han puesto el CITRAMS que es como un transporte público que ha hecho un gran caos allá y los impuestos y que ha querido quitar el impuesto del gas no perdón el subsidio del gas y todo eso siguen votando por el frente pero bueno desde mi perspectiva el frente en El Salvador pues ha complicado la crisis económica que los areneros habían dejado la ha complicado aún más tanto así que los bancos han cerrado los préstamos y no a cualquier gente le dan préstamo solamente bueno de Panamá escuchando casi la emotividad de todos mis antecesores me quería referir no sólo al actual presidente sino al expresidente bueno en sí en Panamá al igual que como he escuchado nos basamos básicamente en el marketing político no una estrategia política contundente para lograr la adquisición del poder por decir entonces en Panamá el actual presidente ganó solamente con dos por decir propuestas cognitivas que fue 100% agua cero letrina hoy día hay más letrina y menos agua entonces y ganó con la otra del control de precios que apenas iba a entrar al poder iba a ser un decreto de gabinete donde iba a congelar algunos enseres de la canasta básica lo hizo y él nos vendió que por ese congelamiento nos íbamos a ahorrar 54 dólares hoy ya llevo alrededor de mil y pico de dólares que todavía no me han regresado o sea nos deben los 54 nunca nunca estuvieron y su eslogan de campaña fue el pueblo primero igual un señor muy apusdei las decisiones en Panamá se toman en el clérigo católico y la empresa privada siempre encontramos al señor presidente en actos de estado y atrás el dueño de Copa Airlines obviamente no señor muy honorable que fue quien financió mayor parte de la campaña política y del antiguo presidente que conste el actual presidente fue vicepresidente de Martínelli entonces cuando una de las estrategias que les tiraban los contras era que él también participó de la corrupción que él estuvo en el en el gobierno y que él dijo pero solo estuve 24 meses ya así que lo demás no estuve y cuando él auspició una de las leyes sobre el código minero en Panamá eso no no se ve y era lo que iban a hacer de explotar el extractivismo a cielo abierto por suerte el pueblo indígena se puso fuerte y no no pasó a mayores a mayores del extractivismo pero si muy a mayor el enfrentamiento pueblo y la represión entonces el expresidente su marketing más grande era estar en los zapatos del pueblo ese era su incluso era un estilo converse que siempre se ponía y lo grababan haciendo toda clase de actividades cortando césped vendiendo raspado limpiando zapatos todo todo el man tenía un buen buen camarógrafo que lo filmaba en todos lados entonces todos los días sacaba lo que hacía el día anterior todos los días entonces el señor se llamó el de los zapatos del pueblo en Panamá siempre se le catalogó al señor como que tenía esquizofrenia entonces él se apoderó de eso para decir que los locos eran más así que se autodenominó loco y en verdad que estaba bien loco porque hoy día la investigación que se está haciendo lo hace valer como un inimputable en Panamá y toda la ley penal pero entonces sí el señor en Panamá se valió de los zapatos del pueblo y los zapatos del pueblo pues lo vimos bastante evidente evidenciado con un desarrollo tan grande como nos lo presentaron ayer construyendo más carretera construyendo más edificios construyendo buena zona bancaria y expropiando y vendiendo los terrenos públicos y concesionando en hidroeléctricas en Panamá hay alrededor de doscientas y pico hidroeléctricas que la mayor parte de la energía es vendida a toda nuestra Centroamérica así que eso ha sido como lo más relevante de estos dos señores en Panamá Muchísimas gracias dos apuntes con respecto a Salvador primero y luego a Panamá el primero con respecto a Salvador acordémonos de que Salvador había sido gobernado prácticamente treinta años por ARENA nada más para ponerlo en contexto el partido ARENA Alianza Republicana Nacionalista incluso si pueden googlear el himno es bastante interesante oír como en una parte del himno cantan de que los rojos no pasarán es un partido anticomunista es un partido que abrió la economía prácticamente mucho más temprano que el resto de Centroamérica a los tratados con los Estados Unidos tiene la economía dolarizada y entonces es un país en donde efectivamente la polarización social se había venido dando durante muchísimos años tanto así que se decía que hay 15 familias yo no sé si es tan cierto que sean 15 pero vamos que habían familias completas que gobiernan en El Salvador y que han gobernado durante mucho tiempo el partido ARENA lo dirige una organización que se llama el COENA que es donde están básicamente los dos expresidentes que mayor poder tienen en todo el país que son Alfredo Cristiani y Almarno Calderón Sol y el frente que había sido contenido durante muchos años por la amalgama que había logrado a través de los recursos financieros de los Estados Unidos y todo el tema de protección de su patio trasero en política exterior y en política interior también se rompe precisamente porque en las elecciones anteriores en las elecciones a Funes hay un rompimiento de la derecha Antonio Saca González famoso Tony Saca que fue presidente después de Francisco Flores en el 2003 si mal no recuerdo rompe con arena quiebra la derecha en dos prácticamente entonces deja una derecha dividida ante una izquierda unida y permite el ascenso de Francisco de Funes de Mauricio Funes Mauricio Funes es un tipo que era periodista famoso en una televisora en El Salvador número uno número dos como era un tipo asalariado en una empresa de comunicación de derecha nadie lo veía tampoco tan de izquierda además es un tipo joven 52 tendrá 53 años por ahí cuando normalmente los presidentes los presidentes los candidatos de el frente Farabundo Martí yo creo que el más joven era Chafik tenía 74 Chafik Handal un ex miembro de la guerrilla salvadoreña cuando era guerrilla el frente de Farabundo Martí para la liberación nacional y era como lo mejor de la izquierda un poquito lo que ha pasado en Costa Rica acuérdense que José María Villalta es la renovación de la izquierda en términos de lo que había sido tradicionalmente las izquierdas con ya incluso los que están acá ticos no van ni siquiera a reconocer los nombres Humberto Vargas Carbonell con como se llama yo soy el más viejo yo sé no le voy a preguntar a Norita Manuel Mora creo que Merino sin ser Tico bueno Tico si después por nacionalización pero creo que José Merino era el más jovencillo de esa camada de la izquierda tradicional y Merino perdón Gerardo pero Gerardo no era tan rojo pero digamos Merino José fue compañero mío José tendría unos 58 a lo sumo y entonces claro llega a Villalta con 40 y tantos o 30 y tantos dice un carajillo comparado con la gerontocracia que existía en el partido entonces lo mismo sucede en El Salvador se quiebra y en las últimas elecciones vuelve a pasar lo mismo sale Norman Quijano por parte de la derecha por parte de Arena sale Tony Saca por parte de la derecha por su propio partido y la derecha está dividida frente a una izquierda unida y entonces tipos como Sánchez Serén que no digo que sea malo eso es otra historia pero digamos Sánchez Serén que era del área más de izquierda del Frente Farabundo Martí logra volver a quedar digamos el Frente Farabundo Martí en el poder a través de eso porque la izquierda la derecha está dividida fundamentalmente y la izquierda encontró un camino por ahí bueno yo creo que también ahí algo que tuvo bastante relevancia fue que bueno no sé si manejan tanto el dato así o sea antes de los 90 en el Triángulo Norte el tema fuerte por efecto era el de la guerrilla pero cuando entraron los gobiernos así el tema de la derecha certeramente en los 80 todavía las maras no existían y si recordamos la controversia hace edad cuando Estados Unidos manda 140 mil mareros que tenían allá porque las cárceles de los Ángeles los tenían saturados y los dividen con los gobiernos y los dividen repartirlos en Honduras El Salvador y Guatemala y entonces el problema no tanto fue que los enviaran sino que los mandaron sin expediente y por efecto la policía o toda la plataforma de seguridad de estos tres países pues ni manejaban quienes eran y muchos llegaron al país hasta de forma libre creo que eso ocasionó verdad que lo mismo que estaban ocasionando allá en el tema de reclutación de jóvenes y todo esto ha hecho de evitar poder erradicar esos procesos y creo que eso pues la gente de esa generación pues también los golpeó para poder cambiar una nueva visión algo similar en Nicaragua verdad en los 80 cuando después de la revolución se constituyó una comisión de reconstrucción nacional donde estaban toditos los partidos verdad se generaron muchas grandes políticas se aprobó hasta la autonomía de la universidad se inauguró el 6% de la universidad como ley verdad se constituyó y se legalizó el tema sindical las leyes de trabajo un montón de cosas después cuando gana se convocan a elecciones ya normal una vez que ya se aprobó el proceso democrático en Nicaragua gana al frente por efecto histórico estaba muy reciente la revolución por efecto mucha gente fuera mucha gente había emigrado fuera del país y por efecto y por efecto verdad había más gente cerca de la lucha y gana al frente genera programas sociales pero automáticamente se le establece un bloqueo siempre nosotros allá nos hacemos verdad lo que tenemos afín al lado izquierda se lo planteo nos preguntamos que hubiera sido Nicaragua sin bloqueo en los años 85-90 con los programas sociales que tenía verdad o que sería el mismo Cuba un ejemplo por decirlo así con todos esos programas sociales sin bloqueo será que fuera una potencia Cuba no sé qué va a pasar actualmente pero por toda esa situación verdad el desgaste del bloqueo económico a nivel social por efecto el frente pierde aceptación social y gana después en los 90 con el tema de desarmar el país Julieta Barrios de Chamorro pero hay no más automáticamente en ese periodo se vende el tren se comienza el tema de la privatización de la energía el agua no se logró privatizar porque ya sería el colmo el tema de las comunicaciones y todo un sector pero el tema estaba que como ellos estaban dentro de la plataforma nadie podía tener acceso a la información bueno y por 16 años se dio el tema después del MIS cuando comienza la cooperación y se descubre que hay corrupción es donde comienza a caer la derecha en Nicaragua después el tema de la corrupción por el financiamiento de la cooperación hacia el país después en el 2006 2007 bueno tomando en cuenta que esos 16 años también había una lucha del movimiento estudiantil por el 6% por el presupuesto de la universidad de programas de beca un montón de programas verdad ya el sistema público y médico ya también comenzaban a cobrar siendo públicos bueno hay una nueva alternativa en ese momento el área izquierda comienza a aprender cómo funciona y cómo utiliza los medios el sistema capitalista por decirlo así y entonces comienza a generar tener su propio canal comienza a generar sistema a educar un sector de la misma área en el tema de comunicación social y después comienza una campaña en el 2007 que es la misma que han traído que es colorido inclusión a la familia inclusión al joven que eso es lo que ha pegado verdad y ahora el tema del desarrollo económico comienza a hacer unas alianzas con la empresa privada con el sector sindical y con el sector público y eso es lo que ha mantenido el estatus verdad porque lo que finanzan muchas veces al área capitalista son las empresas privadas y entonces cuando la empresa privada más bien se le voltea al sector derecha pierden pierden financiamiento y por efecto las campañas y el estilo de campaña bajan bueno nos tomó el tiempo son la una de la tarde y ya yo tengo que retirarme espero que les haya sido de provecho y pues muchísimas gracias un placer bueno Gustavo y siempre un placer tenerte con nosotros en esta actividad y de verdad gracias por el compromiso que tenés siempre sobre todo con las personas jóvenes que también son personas comprometidas en sus mismas comunidades en sus mismos países y te tenemos un regalito sorpresa que lo abra bueno ya pasaríamos al comedor entonces